Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí compartir unas palabras en esto que es la presentación de la antología por los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, también un agradecimiento a la editorial Cebolla Sabrias, a José María Ibarra, por patrocinar la edición de esta antología. Estamos muy contentos. Quiero decirles que yo formo parte del colectivo Pluma Sin Cel, junto con el poeta Roberto Lizárraga y Tisha Zamacona, que por desgracia ya no está con nosotros. Yo soy Hortensia Carrasco y los tres conformamos este colectivo llamado Pluma Sin Cel, que como todos los colectivos literarios lo que buscamos es darle un impulso a las letras. En este caso nosotros nos inclinamos por el género de la poesía, por lo que iniciamos una serie de actividades en torno a ella, organización de eventos, lecturas de poesía. Y dentro de todo eso surgió esta oportunidad de reunirnos con los estudiantes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos y con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para organizar un concurso de poesía y un recital de poesía con la finalidad de recordar que a cinco años de que no se resuelven esos hechos violentos. Se necesitaba hacer algo para enfatizar que van cinco años, por desgracia, este año ya se cumplieron seis. Y bueno, pues entre otras cosas, aparte de ese evento tan importante del que surgió esta antología, pues hemos hecho otras actividades con Pluma Sin Cel y vamos a continuar en memoria de nuestra querida amiga Tisha Zamacona. Muchas gracias. ¿Qué tal festival? Aquí hizo Cebollas Agrias, presenta la antología, poesía en voz alta por los 43. Trabajo que nos aventamos a realizar para dejar constancia de que las faltas son presentes. Que la vida es lucha y que en este ciclo, con madera, caucho y aceite, reconstruimos la historia encuadernando la voz y tinta de quienes nombran a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa e iluminar la oscuridad de la que no han vuelto. Reconocemos el trabajo hecho por el colectivo Pluma Sin Cel al realizar este encuentro poético. A poetas por abrir su sangre y a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos por su lucha y resistencia en esta larga noche. Cero. Y ahora soy, soy un vegetal y nunca nadie me va a poder parar. Soy, soy un vegetal, el mundo voy a conquistar. Tengo un ejército dispuesto a atacar, son mil tomates a punto de madurar. Lechugas, petino, cebollas y demás destruirán la humanidad. Tome un compuesto radiactivo y su fila transformación. Y ahora soy, soy un vegetal y nunca nadie me va a poder parar. Soy, soy un vegetal, el mundo voy a conquistar. Soy, soy un vegetal, soy, soy un vegetal. Soy, soy un vegetal. Y ahora soy, soy un vegetal. Mi plan ha fallado, los tomates se han secado, paso el avión de fumigar Cuando mi carne esté enjaulada en una bolsa de plástico, tú saldrás a buscarme No dejarás de gritar, escarbarás el alba en busca de mis ojos Harás resonar el asfalto, harás que los asesinos tiemblen Sembrarás lágrimas en las nubes para que lluevan versos No importa si mutilan sonrisas de tu rostro, sé que pintarás de rabia la noche y cada espejo Cuando me sepulten, mi sangre caerá con furia, mis hermanos nacerán sin párpados con la razón entre los dedos Cuando nadie esté de pie, cuando se piense que los muertos se han ido, tú levantarás el puño y seguirás gritando No me dejarás en el olvido Gracias Hola, buenas tardes Soy Mónica Suárez Y quiero compartir con ustedes este poema Que quedó en el segundo lugar el año pasado En el concurso de poesía en voz alta por los 43 Convocado por la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero Y el grupo literario Pluma Pincel, a quienes mando un gran saludo La procesión del llanto En esta inmensa procesión del llanto Que orada los caminos y los pechos Como si el señor de la muerte fuera ahora el nuevo patrón de la patria ¿Vale el dinero un metro del infierno? ¿Por qué y adónde se los llevaron? La procesión del llanto se ha soltado Miles de ojos esperan la respuesta Ríos de puños y de pies salpican Cuarenta y tres historias sin final Suprimidas Por quienes siembran la maldad y el crimen En esta inmensa procesión del llanto No descansan las madres y los padres En busca de la historia verdadera No del reality show reconstruido Con verdades históricas ficticias En esta inmensa procesión del llanto Hay también cuarenta mil caras invisibles De los miles de ojos silenciados En esta inmensa procesión del llanto Ya no cabe el dolor multiplicado ¿Cómo reconstruir un territorio Que se nos deshace entre las manos Sin cerrar tantas heridas Que han dejado las farsas de los altos funcionarios? Ha llegado el momento de que vuelvan Los vivos y los muertos ignorados Ha llegado la hora en que aparezcan Antes de que los cielos se desgajen Y el Señor de la muerte en esta tierra Nos cubra con su rígido ropaje Muchas gracias